Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz yo ver, somos tu pueblo, somos tu En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros Muy queridos hermanos, hemos venido al Santo Sepulcro esta mañana, 2 de noviembre Trayendo las intenciones especialmente de los difuntos, de nuestras familias, de nuestras familias religiosas De nuestros amigos y bienhechores y también las intenciones de todos y cada uno de los peregrinos De la tercera peregrinación virtual de esa nación Y las hemos puesto aquí sobre el Santo Sepulcro, pidiéndole a Dios la gracia del eterno descanso Para nuestros difuntos y de la consolación para todos los fieles difuntos Queremos recordar también a todos aquellos que han muerto por esta pandemia Confiarlos aquí en este lugar de la resurrección de nuestro Señor A la misericordia de Dios Y ahora para disponernos a esta celebración iniciemos reconociendo nuestros pecados Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo ten piedad Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios que resucitaste a tu Hijo para que venciendo la muerte entrara en tu reino Concede a tus siervos difuntos que superada su condición mortal Puedan contemplarte para siempre con su Creador y Salvador Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura del libro de la sabiduría El justo, aunque muera prematuramente, tendrá el descanso Vejez venerable no son los muchos días Ni se mide por el número de los años Que las ganas del hombre son la prudencia La edad avanzada, una vida sin tacha Agradó a Dios y Dios lo amó Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó Lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia Para que la perfidia no sedujera su alma La fascinación del vicio oscurece lo bueno El vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia Madurando en pocos años, llenó mucho tiempo Como su alma era agradable a Dios Lo sacó a prisa en medio de la maldad Lo vieron las gentes, pero no lo entendieron No reflexionaron sobre ello La gracia y la misericordia son para los elegidos del Señor Y la visitación para su santo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Escúchame, Señor, que te llamo Ten piedad, respóndeme Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado En efecto, cuando estábamos todavía sin fuerza en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos En verdad, apenas habrá quien muera por un justo Por un hombre de bien, tal se atrevería uno a morir Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores murió por nosotros Con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre seremos por él salvados de la cólera Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Con cuánta más razón estando ya reconciliados seremos salvados por su vida Y no sólo eso sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien hemos obtenido ahora la reconciliación Palabra de Dios Saludamos Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor El que cree en mí no morirá jamás Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No perdáis la calma Creed en mí Creed también en mí Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararos sitio Cuando vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros y a donde yo voy ya sabéis el camino Tomás le dice Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mi queridos hermanos nuestra peregrinación de sanación nos ha ido llevando por la tierra santa por el Evangelio por los lugares santos de la redención pero finalmente nuestra sanación verdadera y definitiva es solamente el cielo la salvación eterna cuando nos veremos libres de toda lágrima cuando nos veremos libres de todo dolor de toda dolencia de toda injusticia y nos encontremos en la presencia santa de Dios y el llegar a ese lugar fue obra precisamente de la redención que Cristo operó en este lugar santo muriendo ofreciendo su vida por nosotros abriéndonos las puertas del cielo yo espero que esta celebración eucarística sea de un profundo consuelo para nosotros todos de un modo o de otro hemos tenido difuntos en nuestras familias todos hemos perdido seres queridos todos hemos tenido ese dolor esa pena probablemente esa angustia pero aquí Dios quiere enjugar nuestras lágrimas consolarnos y sobre todo quiere hacernos levantar la mirada al cielo es el cielo nuestra patria definitiva es el cielo para lo que nacimos es la eternidad de Dios nuestra vocación última y hoy es un día probablemente de dolor probablemente de nostalgia pero también de profundo gozo y alegría pidamos a Dios por todos nuestros difuntos por todos los que han muerto en esta pandemia por sus familiares y por todos los seres difuntos que nos han encomendado en esta celebración eucarística que así sea gracias 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 Bendito sea Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vid y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito sea la próxima bendición Espíritu humilitate y se tiene ánimo contrito Susitiamorate Domine Sigfiat sacrificio nostro inconspecto Tu odio plasiativi Domine Deus Lávame Domine Abenicuitate Mea Eta pecatumeo Mundame Orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe Señor en tu bondad las ofrendas que te presentamos por todos los fieles que descansan en Cristo Para que rotos los lazos de la muerte por la eficacia de este sacrificio Merezcan alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección Y así aunque la certeza de morir nos entristece Nos consuela la promesa de tu eterna inmortalidad Porque la vida de los que en ti creemos Señor no termina Se transforma Y al deshacerse nuestra morada terrenal Adquirimos una mansión eterna en el cielo Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío, Dios mío Señor mío, Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco Con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Démonos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos tu paz Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo Viste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre De todas mis culpas y de todo mal Concédeme cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me separe de ti Este es el Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Salve mi alma para la vida eterna Amén 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 Aguardamos un Salvador El Señor Jesucristo Él transformará nuestra condición humilde Según el modelo de su condición gloriosa Amén 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 Gracias. 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 Oremos. Por este sacrificio que hemos celebrado, derrama Señor con largueza tu misericordia sobre nuestros hermanos difuntos, tú que les concediste la gracia del bautismo, concédeles también la plenitud de los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias. Muy queridos peregrinos, desde el Santo Sepulcro donde hemos celebrado la Santa Eucaristía, hemos colocado aquí todas las intenciones que hemos recibido en estos días por sus difuntos, por todos nuestros difuntos. Aquí los hemos encomendado, espero que sea para todos y cada uno de ustedes una grande consolación, la resurrección de Cristo, la luz de Cristo, la oración de la Iglesia. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.